Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Chic, chic, vamos. Hay tubarao también, ¿no? Y me quemaron. No, pero están quemando detrás, están quemando con tubarao y otro. ¿Se puede vender una multa de Champions? De momento no, pero se podrá en un futuro, supongo. ¿Uno detrás de muebles? Sí, rota por fuera, bro. Esa Xami es una putada, a ver si... Si le pueden meter una hibana... No, la rompen de Xami. Una de estas aquí. A Xami, muerta. ¿Tienes Pain? No maté. No. No se toquía. Toma, toma. Me ha pusheado. Eh... Espera, anda, anda, termite, 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 termite. No, 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 no. Te sabes el botón. No sabía que lo tenía. Madre mía, los bloqueadores de visión que había aquí en Bluetooth. No sabía nada. Te he dado a skin de plantas en el drone. Hay uno en blue. Extra de salsa, ¿no? Se llama nuestro colega. No, que la sea otra vez, ¿no? Quien mute. Lo habrá g archives en nadie, pero creo que va a ser un multi-trick, que cojón. Quien mute y no veo un cagado. Tienen bloqueador de visiones. Dale, dale. Espera, el que ahí está Rato. Dale. Vete aquí, David Abre el frontal, David Voy Rota a Pilar, Rota a Pilar, David, mejor Pero ya está brincheado Claro, pero vete a Pilar Otro más Pilar, tenéis uno Pilar Uno Pilar Uno pegado a la brecha, pegado a la brecha, David No, 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 pegado a la brecha, muerto Dale, David, planta al Pilar Pilar Eso es Pilar Ahí te vi Meto Pem pa'l fondo ¿Qué no ves? Escucho uno por arriba, escucho uno por arriba F4, Blue Dios, me lo he cogido con los dientes Uno en escaleras, vale, o sea, creo Ahí ves Estoy haciendo manitas, escaleras, piqueadle que lo mata Bonito Bonito Blue, blue Al pelo Vale Cuartito F4, si Full vida, no está full vida, pensé Podría usar mi escudo si queréis Tienes una flash, David Tienes una flash, tres PII Tienes la flash, te favorece ¿Puede usar mi escudo? ¿Vale? Tienes una flash En una flash, ¿es que GO? ¿Vale? ¿Cuál es la flash? ¿Vale? ¿Vale? No tengo problemas de enfado, no tengo... Es que me estaba bloqueando las rotas, eh. ¡Aparta! ¡Venga! Madre mía, tenemos un castle que debe ser plata 2, eh. Hay que tener cuidado. El puto castle es más inútil. Está como un Kai que está disparando a la ventana. Me pinearon desde aquí desde el cuadrado, pero no sé dónde está. De medio de otro se ha visto el Kai, chulo. Cuidado. Cuidado que Wu ha detectado la bomba. Pero mira, ¿por qué está el Kai de en medio de la línea de visión? Joder, realmente, completamente iré esperado. ¿Qué están tirando? Muerto el que estaba en Rapper. El del Rapper. Qué buena. Davy. Tío, si quieres hacer el Ranganautal. Abajo, en Trophy. Me jodas. Ya me apoya, tío. Abre. Hacking, hacking. No. No puedes activar así. Ya, 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 pero... ¿Pero qué, tío? Está salado, tío. Ves, tenemos un Kaser que no ha seguido, tío. A P3, 2. Este no hace Rapper Inversus. Tapón. Hostia. Tiene uno Trophy, ¿vale? Ah, sí. Vale, los dos en Trophy. A ver si podemos. Dios, está loco, tú. Tenemos un Fenrir de mod, ¿eh? Ay, mierda. En Trophy. He fallado. ¿Quieres que lo tape, Davy? Venga, va. Tienes además un Fenrir. Hola. Me mato sin mirarme. Hola, la drope. Ya, ya, lo vi, lo vi. La drope. Vaya flick te tuvo que haber metido. Uno que va pistolilla y... Y el otro que está perdido. El máximo a 5-1. Está en la escalera. ¿En cuál? Sube. Sube, 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 sube. S4, S4. Cuatro bait. ¿Qué? Miguel, que queda el guiri, queda el guiri, queda el guiri, queda el guiri. Ya está. Ya está. Si el guiri va mejor que todos nosotros juntos, ¿cómo queda el guiri, queda el guiri? Bueno, bueno. Es Sofía, ¿eh? Es Sofía de los Yankees. No me fío. Bueno, el europeo, más bien. ¿Europeo? Agárramela con la mano. Qué cabrón. Cómo usted la hizo, ¿eh? Yo también soy rapero, tío. Bueno, te lo he hecho muy allá. Bueno. Como casi todas las mujeres, David. Estoy ya harto. ¿Puede alguien hacer hatches? De todos modos, creo que me han visto con un drone. Hacerlo. David, tenías un trabajo, tío. No, claramente no está bien hecho el agujero. Eh, yo veo bien. Por ahí. Sí, las escaleras. ¡Librería! 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 Pone... Bueno, pone Claymore, pero no sé si se va a tirar, ¿eh? Sí, pone Claymore. Necesito ayuda, gente. Pero no. Me han jodido, es que no veo nada, tío. Puta, osa. Osa en garaje. De atrás. Golfa. Buena canción esa, ¿no? En la gorfita, en la gorfita... No, no, la de extremo duro. Qué mansada. ¿Sabéis qué regal está rico? Dentro, dentro, dentro. ¡Entro, dentro, dentro! ¡Entro, dentro, dentro! ¡Pin 4, pin 4! Shout... Eh... ¡Planting, planting! Vale bien, vale bien. Muy tocado el ace, tío. Uno fuera y otro en el plantel. Qué bonito. No tocado. ¿Tienes uno en calderas? Puta madre, qué bloque. Pongo ahí una barricada, ¿no? Guapa. Van atrás, creo. Arran el bug del apuntado. Que apunta y desapunta el personaje solo. Este es un apoyo, tío. Hola, bueno. No es maverick fuera. Maverick muerto. ¿Qué vas por detrás? Están atacando atrás, detrás. Están haciendo la nuestra, ¿sabes? Maverick abre, toca la joya ahí. Sí, pero el maverick ya no abre, ¿sabes? Maverick toca el que... Ah, listo. Esto va para ti. Espera. Me metieron humo, eh. ¡Ay, mira! ¡Ojo! Es el pixel del amor. ¡Muento, muento, muento! ¡Muento! ¿El pixel del amor? Ahí está el pixel del amor. Mira, a través del corazón, eh. Qué bonito. Qué romántico. Están las muertas ahí, eh. No. Quien reforza la trampilla, tío. Pixel del amor. Sí, así está un perro la curada. Hay unos injures de ellos, eh. Le he dado otra vez el corazón. El pixel del amor, tío. I got that, bandit. Esa brecha no la tengo. La mierda del amor. Ahora es una polla, mira. Estos son los huevos. Recargo. Tenemos cámara de main. Estoy hodido de aquí, tío. Saben que estoy de aquí detrás, ¿vale? Pero... Vale, bueno. Si te pusieran más... No estás ahí cubriéndome. Sí, sí. Tú me estás cubriendo ahí. No. Ese pavo, tío. Es buení. Sí, joder. El A. Es que vaya timing, tío. Vaya timing. Ah, qué pena. Come on, guys. Speak. ¿Por dónde estáis yendo? Creo que hay un poco... Por donde siempre. Me puse saliendo, bueno, salen un poco de los cojones. Básicamente, así la zona esa de ahí. Hay otro en escaleras de trofeo otra vez. Aquí, mirad, en pin. En pin, en pin. Uno en pin. Se va. Está yendo, Wolfy. Está en cocina. No tenemos seis. Fuck. Joder, tío. El Dokken. Master. Tienes uno ahí, eh... Baby Cheats. Vale. Me he pegado a wallbang. Sí, tío. ¿Cuánta vida te quitó un go? Uno, treinta, eh. Me puso tres goos de Ojalantan. Está... Por ladronera, David. Yo creo que está en la otra sala. Sí, está en la otra. Ha hecho ahí un agujerito. No, me van a matar. Es que, tío, el putado aquí... Voy. Pues le da, le da al warden. Le da por hacer eso. ¿Cómo sabéis? Estoy ahí. Buf, espérate. Voy a... Tirar C4. Lo tiro yo. Lo tiro yo. No, padre. Bueno, es una rotación de mierda, pero es una rotación. Me he rotado. Me he rotado. Rompame esto, me voy. Dos tíos en el cuarto de librería, eh. Uy, enhorabuena. K9 de Madrid. Puta, y Ana, tío. Mosi, Ana, con you top main. Va a ser Mosi, tío. Reading, Mosi, reading, reading. Now we speak the door, double door. Mosi, por el amor de mi madre, tío. Está mirándote así. Ese pavo, tío. Cómo sabe que estoy... Se mueve por la llamada, tío. No lo puedo ver. Hay uno en main. Top main. Como hice ahí. Es pesado yo. K9 muerto. Me piqué a puerta doble, me piqué a puerta doble. Pero... No te quites la llamada, guarden, cabrón. Si estás safe ahí. No te llamo un cable, tío. Los dos, dos tíos ahí. Un C4 y está bien lanzado y piqué a la llana. No nos quedan C4. Ah. Por eso está. Los tres, los tres, los tres tíos en el pin. ¿Cuál van al pin tres? Pin cuatro ahí. Están los tres ahí. Bueno. ¿Otro más? Calma. Veru, 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 Veru. Ya está. Sí, 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 sí. ¿Dónde están? Pasillo, en jungla. Pasillo, pasillo, jungla. Puerta doble. Sigue jungla. Está agachado tras uno de los cristales, creo. Puchea. Puchea. Coño, lleva un condón en la cabeza. Se iba corriendo. Sí, tú vas como un mono, cabrón. Y te iba a matar, que es lo peor. Tiene a tu balao sin pinearle. Pinearlo por aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Inspirando al suelo. Inspirando al techo. Mátale, mátale. Corre, corre. Corre, corre. Cuarto, bueno. Qué bueno. Vaya, tío, retrasado. En serio. ¿Por qué hace eso? Calma, 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 calma. Ey, ey, ey. Aflojen, aflojen. Trampilla. El suelo aquí también está abierto. Hay que dronear arriba de aquí del ping. Ahí está el suelo abierto, eh. Hay uno arriba, si los estás escuchando. Está la trampilla. Puedes pasar, puedes pasar. Está con el Stradip. Se va. Kitchen bro. Está cocina ahora. Mira. Él es un imbécil, tío. Ah, pensé que... Bueno, pensé que estaba uno por trophy de usted. No sé quién es más compusivo. Desde que se quise el tubarado explota, eh. Cuidado. El Adolf ese, tío. Vigen de Dios. Puedes tirar piña... Bueno, es que habrá llaga. Espera. Necesito que me tires piña para abrir esto. Cuidado. Cuidado, Azule. Cuidado, Azule. Rompe el bandy, Iberu. Pero si estáis viendo el bandy, Iberu, cabrón. Puedo abrir, puedo abrir. Lo diré y tienes razón. Tienes uno en Pilar, eh. Tienes uno en Pilar, eh. Uno Pilar, pin 4. Justo pin 4. Injul, Injul. Balas a mi detrás, balas a mi detrás. Balas a mi detrás. Vale, 3. Se lo puede decir si quieres cuando lo reviva, eh. Se está yendo para atrás el tipo. Cuidado, cuidado, Blue. Lo está reviviendo. Va uno a revivir y uno cubriendo. Agachado en el pin 4. De pie ahora pin 4. De pie pin 4. Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Buena. Otro piqué a Jägger. Jägger mismo sitio. Se va para atrás, se va para atrás. Muy para atrás. Me la pega. Es que se pega es buenísimo, joder. Blue y... Maleta, maleta. Eh, small room. Rotación, 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 rotación. Joder. Pin 4, pin 2. Estoy quieto, Liri. Vale. One rotation. Tiquea, tiquea. Pusea. Columna. Rotation, rotation. De pie, en ping. Buena. Uh. What a match. Menos mal que el Giri. Me han hecho las cosas bien. Buah, vaya buena. Vaya hostia, eh. Ya tiene... Tik Tok de la info. Pa' que Juan Carlos 83 te diga... Pfff. Vaya info, loco. Izquierda, derecha. Jajajaja. 값p. буah. Baah. Y組 3 s, sp ... j mile. Bajajajaja. зайsc,nパ as per... Registro. P halls.